¡Córreme! ¡Corre! 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 ¡Vamos a llamarse! ¡Corre! ¡Vamos a llamarse! ¡Corre! ¡Se va a exterminar después! ¿Por qué hace si tiene una boca? ¡Señorna, porque le quiero hacer una. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Corre! ¡La perdió! ¡Papel hizo! ¡Así hizo! ¡Vaya a ver! ¡Dos, ellos no van! ¡Vamos a llamarse! ¡Corre! ¡Vamos a llamarse! ¡Corre! ¡Vamos! Tiene la papel o la tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Dale, King Kong! ¡Tiene la papel o la tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Corre, la llave! ¡Corre, mamá, se te va a hacer una comida! ¡Corre, la llave, sí! ¡Tiene que correr! ¡Viene la papel o la tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Corre, rápido! ¡No, ahí empate, vamos, dale, ve! ¡1, 2, 3, ya! ¡Ya me cansé de la papel o la tijera! ¡Corre, te llamaste! ¡Sí, porque si no, se la va a comer todo! ¡Te te dan la chance, King Kong, a vos te te dan la chance de que comas lo que querás! ¡Sí, sí! ¡No, ya, mamá! ¡Está y lo hace para la tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Corre, corre, llave, se te coman malo, ya! ¡Llamarse! ¡Como todo lo que vas a ir! ¡Llamarse! ¡Pero, papá, es la tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Gámele, llamarse! ¡Pero, llamarse! ¡Papá, voy a dejarte un pedazo, mirá, vos! ¡Ya no tiene carne, dice! ¡Pero, papá, la tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Coma lo que quiera! ¡Ay, sí, atragantes! ¡Y coman lo que quiera! ¡Porque ahí viene detrás de usted, señor! ¡Viene y párese! ¡Papá, la tijera, 1, 2, 3, ¡dale, comiendo! ¡Empate, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, King Kong! ¡Coma porque viene, se juega, viene, regreso! ¡Apúrese! ¡Porque viene llegando y se la acercó, mire! ¡Papá, la tijera, 1, 2, 3, ¡saquen! ¡Váyanse! ¡Come, King Kong! ¡Porque se viene asomando por detrás! ¡Y la sentís y se viene y se te llegó! ¡Ay, sí, tu mi muchachito tiene amparo! ¡Ahí te llegó! ¡1, 2, 3, ¡saquen! ¡Vá! ¡Dale, ve! ¡Puño, tijera! ¡Ajá! ¡Hay tijera y hay como se llama también! ¡Vá! ¡Vamos por el último! ¡Vamos por el último! ¡No, uno! ¡Vamos por el último! ¡Vamos por King Kong! ¡Va, King Kong! ¡Esta es la última! ¡Viene! ¡Don't worry! ¡Ahí están! ¡Ahí terminaron! ¡Ahí está, don't worry! ¿Y con quién voy yo? ¿Con King Kong? ¿Con King Kong o conmigo? ¡O con la Carla! ¡Ya no aguanta! ¡Muchachita nos está inundando de hormigas! ¡Ustedes les dejé pan! ¡No vienen, rodillas! ¡No te vayas, don't worry! ¡Vayan, pues! ¡Eh! ¡Peden mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Van a engordar los dos, dale! ¡Pede papel o tijera! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vaya, regala! ¡Dale! ¡Come! ¡Come! ¡Coma, don Boris! ¡Como, don Boris! ¡Coma! ¡Pede papel o tijera! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Pede papel! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Coma, come, come, come! ¡No está yendo feo la Carla! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vamos, uno, dos, tres, ya! ¡Vámonos, dos, tres, ya! ¡Come, Carla! ¡Come, Carla! ¡Come! ¡Come, Carla! ¡Come! ¡Preugar, un, dos, tres, ya! ¡Come, Carla! ¡Come, Carla! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Come, Carla! ¡Perga! ¡Un, dos, tres, ya! ¡CEP驚se! ¡Ahí vamos chicos! ¡Vamos, corran! ¡Corran sombra y otra! ¡Come,ira,eds, byćera! 1, 2, 3, ya Corre, Carla, corre Uy Ya viene, 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 viene 1, 2, 3, ya Corran, corran Ya no, la Carla, ya no Necesita agua 1, 2, 3, ya Tiene agua, tijera, 1, 2, 3, ya Viene, 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 viene Tiene agua, tijera, 1, 2, 3, ya Solo el agua Solo el agua pura, nadie había tocado el agua pura Ya está ahorita que terminó Vamos, vamos, vamos No tiene cebolla, no, me gusta la cebolla ¿De qué tiene? Tiene Tiene agua pura, tijera, 1, 2, 3, ya Ya, ya está muriendo Ya, ya le viene Ya le viene, ahora tijera, 1, 2, 3, ya Corre Y ahora si estuviera corriendo Y ahora si estuviera corriendo Ya no, pero si estuviera 1, 2, 3, ya Ya no aguanta mucho La última La última, la última vuelta Dele, 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 Dele La viuda Piedra mi pelo, tijera, 1, 2, 3, ya Corre, corre, Carla Los chistosos que se casan Saludos muchachos Hoy si coman con calma wey Hoy si Si, porque no disfrutamos de esta cosa Yo no quiero un par de sedad Ay, ay, ay Es que a Oña Marcio no le hace ¿Qué no? No va a estar calor No va a estar quedando mucho Yo me estoy más trabajando con la gordosina Porque siento que el pan lo comito Y la fruta también ¿Le gusta? Muy dulce ¿Va a comer o no a comer? Ya no voy a hacer Hoy ya no va a almorzar muchachos Hoy ya no va a almorzar ¿Entonces no van a ir al almuerzo? ¿Era ya no es? A la tarde Bien, bien, bien Bien, bien ¿Aquí a las 1 y media de dónde está? No nos terminamos esto ¿Ahora? Ajá 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 Tomó el agua pura Solo yo estaba tomando porque la cara La primera que tomó fue el isomax Eso es lo que Un trayito de que yo tomó Porque yo tenía comida aquí Ay no El agua pura Estuvo de apita Hay un poco de pan ¿Y qué tal le parece el juego? Calidad usted Calidad miro yo que a usted le hacen más Pero a ella no le gustó jugarlo Yo me trabé donde solo piedra a piedra Y yo solo tijera Y yo solo piedra a piedra En un bolso Solo así porque miren que solo así Yo ahí nomás Y le comí bastante De mucho pan también Pero ya así como en la carrera Como que no pasa muy muy Si es cierto Y no se le siente el saborcito Pero es como es un juego Solo para divertirnos un rato mamá Ay Dios mío que calor Hicimos un revoltijo de golosina Panes Frutas Yo las frutas no y me pasaba Porque decía No sabía No las que cascaba de golosina Solo las golosinas Solo las golosinas Y yo por qué no le coman la fruta Yo así le di a la fruta Estaba 12 la prima también Bueno amigos Nos despedimos de este video Espero les haya gustado también Nos divertimos mucho Y espero que ustedes también Se diviertan Verdad Viéndonos Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós